¡Suscríbete! Así que el 9 de octubre, The Hola, mi primera novela Y si tú quieres ganarte una copia de The Hola, el libro Lo único que tienes que hacer es entrar al tráiler que acabo de subir Y comentar, yo quiero The Hola Así de simple Comentas eso y ya estás participando para ganarte uno de los libros totalmente gratis Ella acaba de salir de grabar un montón de videos Y Lene me sorprendió con decoración de Halloween Como podemos ver, está decorado ahí Está mi libro que sale hoy ¡Yeah! Salió hoy ¡Yeah! Y cosas de Halloween Estaba justo grabando acá, a punto de empezar a grabar un par de videos para el canal De hecho acabo de subir uno, así que vayan a checarlo ahí, juega Germán Pero quería agradecerles porque acabo de darme cuenta de que llegamos a los 10 millones de seguidores acá en Instagram Así que muchas gracias, 10 millones de abrazos para ustedes, los quiero mucho ¡Hey! ¿Qué onda? Estamos tratando de redecorar, ocupando el domingo para redecorar el departamento Y acá como pueden ver tenemos un sillón donde antes estaba esta cosita Así que no sé, no sé, quizá va a quedar bueno, quizá no Lo vamos a ver en un rato más Entonces, ¿Qué opinan? ¿El sillón en la posición número 1, que sería esta? ¿O esta? Esta sería la opción número 2, así que díganme cuál sería mejor, opción número 1 o opción número 2 Y acuérdate que si quieres participar por un iPhone 10, lo único que tienes que hacer es deslizar hacia arriba Ahí poner tu nombre de usuario de Lord Mobile y poner el código JuegaGerman Mientras más juegas Lord Mobile, más chances tienes de Gner Ok, luego de un montón de rato de mover mueble, de estar por aquí y por allá, aquí ya se ve el resultado Ahí está todo con Halloween, con colores, copito en el sillón ¿Qué tal? ¿Le gusta o no le gusta? Y acompáñenme en esta triste historia Había una vez un humano llamado Germán Garmendia Se compró una GoPro, la rompió el primer día y nunca más la pudo usar Fin Hey, acabo de llegar acá al hotel en México Y miren, llegué al hotel y miren con qué me reciben Me reciben con un tequilita Me reciben con ahí, ah, ah O sea, ya con el liponcito para el tequila Ya me siento en México y llevo 5 minutos acá Miren esta vista, miren esta vista Ah, no se ve Flamea, flamea Bueno, ahí está la otra Ah, tampoco se ve ¿Demonios? Hey, qué onda, me encuentro en un pequeño break Porque hoy es el día de prensa Hoy me encuentro hablando con un montón de medios Sobre el libro, sobre YouTube, sobre ustedes Obviamente me la he pasado increíble Y acabo de subir una nueva foto Vayan a verla Y quiero que en la foto comenten La bandera de tu país Empieza como una historia de amor Pero se convierte en una historia de crecimiento Se convierte en una historia de aprender mucho De levantarte cuando la vida te golpea La historia empieza con Oscar y Nathalie Pero esta ya es escritura Ya es una historia de aborto Es una historia de aborto Hey, acabo de salir de la firma del libro Y estoy feliz Cansado Porque fueron como 6, 7 horas de firmar Pero increíble Una cantidad de abrazos Sin fin de abrazos Pero me la pasé increíble Gracias por todo el cariño Estoy feliz, feliz, feliz Lo más loco de todo Fue ver que varias personas Ya habían terminado el libro Me contaron Y me contaron que en varias partes Ya habían incluso llorado con el libro Así que, no sé Estoy feliz con la historia Pero es bonito ver el feedback De las personas directamente Y mañana parto a otro país Díganme ahí Voten aquí a ver si están informados Si saben ¿A qué país voy primero? Mañana ¿A Colombia o a Argentina? ¿A cuál será? ¿Qué tal? Acabo de llegar a Colombia Bogotá Colombia Bogotá Nos vemos mañana Nos vemos mañana Miren lo que hay acá En mi cama Tanananan 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 Tanananan